capítulo 5 se salvará la sociedad demos un paso más adelante de la cristiana educación de los hijos depende la salvación eterna de los padres de la cristiana educación de los hijos depende la salvación eterna de esos mismos hijos de la cristiana educación de los hijos depende la gloria y la prosperidad de la patria sólo nos falta explicar este tercer pensamiento tan verdadero y profundo como los dos primeros ojalá lo entendieran bien todas las familias los maestros de la niñez y juventud y los que rigen los destinos de las naciones hablen los sabios la manzana podrida cuentan que hubo en la antigüedad una república floreciente y poderosa que decayendo rápidamente de su gloria y esplendor llegó en pocos años a la mayor humillación y vergüenza juntaronse pues en consejo todos sus sabios para estudiar las reformas que se pudieran introducir en el gobierno para recuperar la pasada gloria y antiguo poderío de su patria expuso cada cual su opinión y al fin se levantó a hablar el más anciano y prudente de todos ellos y arrojando por todo discurso en medio de la asamblea una manzana podrida les dijo para qué vale esa manzana para nada respondieron los sabios os equivocáis replicó el anciano abrid esa manzana sacad las pepitas que aún están sanas sembradlas y veréis como crecen bien pronto árboles que produzan exquisitos frutos y cayó miraronse los sabios unos a otros y no comprendiendo lo que aquello podía significar le dijeron explicaos vosotros os llamáis sabios respondió el anciano y no lo entendéis hablaré más claro nuestra república es una manzana podrida los niños son las pepitas que aún están sanas sembrada en su corazón buenas ideas y sentimientos generosos y veréis como bien pronto nuestra república se allargue poderosa y floreciente como árbol gigantesco cargado de excelentes frutos su consejo pareció el más prudente y fue aprobado por unanimidad esto mismo sentaron los grandes filósofos de la antigüedad pagana oígamoslos platón aseguraba y tiene como verdad indiscutible que la buena educación es la base de la sociedad la educación de los primeros años dice es absolutamente necesaria para formar la vida entera es el negocio más importante en que puede ocuparse el estado al primer magistrado de la ciudad toca el cuidado de que niños y jóvenes sean honrada y santamente educados desde su más tierna edad así habla un pagano si lo dijeron cristiano de nuestros días sería tachado de reaccionario y clerical el mismo platón cuenta en su alcibiades que los hijos de los reyes de los persas así llegaban a los 14 años eran confiados a cuatro excelentes profesores elegidos con escrupuloso cuidado el primero había de ser notable por su prudencia el segundo por su justicia el tercero por su sobriedad y el cuarto por su valor a toda prueba el primero enseñaba a aquellos hijos de los reyes las cosas del culto divino el segundo les enseñaba a amar y practicar durante la vida la justicia y la verdad el tercero a vencer las pasiones a dominar la gula y demás inclinaciones viciosas en una palabra a reinar sobre sí mismo y el cuarto se esforzaba en hacerlas animosos e intrépidos a fin de que el temor jamás los convirtiese en esclavos magnífico plan de educación que ciudadanos tan excelentes tendría la patria si fuese ejecutado con toda exactitud y severidad aristóteles el político quizá más profundo de la antigua grecia decía también el primero y el mayor de los cuidados debe de ser el de educar bien a la juventud si falta esta educación infaliblemente perecerá el estado y el filósofo séneca concluye es utilísimo educar convenientemente a los niños desde su más tierna edad hay que dirigirlos empleando ahora el freno ahora el aguijón demos un salto de 18 siglos pasemos del paganismo al cristianismo napoleón y donoso cortés callen los filósofos tiene la palabra napoleón hablaba cierto día el general y emperador napoleón primero con la sabia y famosa madame campan sobre los medios mejores que se debían emplear en francia para formar una generación nueva de principios sanos de alma sana de corazón sano comenzó el primero a trazar planes y exponer sistemas con el mismo aplomo y seguridad con que mandaba en el campo de batalla dar una carga de caballería escuchaba lo con atención y sin decir palabra la discreta señora y cuando él se cansó de hablar dijo ella con noble libertad majestad a mi ver una sola cosa falta en francia para que los niños y los jóvenes salgan bien educados y para alcanzar esa brillante regeneración que todos deseamos cuál replicó convives el emperador majestad contestó al punto la señora faltan madres napoleón quedó un rato pensativo y luego comprendiendo toda la extensión de aquellas palabras añadió tenéis razón faltan madres hay pues que formar buenas madres que vayan inoculando en el corazón de los hijos las ideas cristianas y francia estará regenerada faltan madres nos hubiera podido añadir también faltan padres en esta ocasión el mismo mismo gran emperador que a veces recobraba el sentido cristiano que perdía en los campos de batalla y en los esplendores del trono al entregar a su hijo en manos de la virtuosa señora de montesquieu le dijo señora os entrego este hijo sobre el cual reposan los destinos de francia y quizá de toda europa hace de él un gran cristiano hubo alguno que se echó a reír al oír estas palabras pero napoleón dirigiéndose indignados a él le dijo sí señor bien sé lo que me digo hay que hacer de mi hijo un buen cristiano si no tampoco será un buen francés suyas son también aquellas memorables palabras de los colegios dirigidos por frailes salen los mejores ciudadanos y los más valientes soldados si sería un reaccionario y un clerical napoleón y terminamos estas consideraciones con una palabra de donoso cortés pero una palabra profunda como casi todas las suyas pero una palabra como aquellas que solía pronunciar después de meditar las sagradas escrituras y de leer la historia de la humanidad es la sentencia de un filósofo el favoroso batocino de un profeta el hay de un alma tierna que llora sobre la tumba de seres queridos oíd no hay salvación para la sociedad porque de nuestros hijos no queremos hacer cristianos y porque nosotros mismos no somos verdaderos cristianos cuando esto dijo algunos necios con beatífica sonrisa de protectora suficiencia aseguraban como artículo de fe que el buen donoso veía visiones nosotros vemos las realidades los crímenes se multiplican en esta sociedad indiferente y descreída como se multiplicaban en roma cuando bajaron del norte los bárbaros a flagelarla con el azote de la cólera de dios como se multiplicaban en constatinto canstatinopla cuando los turcos llamados por la justicia del eterno asomaron a sus muros y si matara en mano se pasearon por sus jardines y sacaron sus palacios cada año el suicidio va amontonando una pila cada vez mayor de cadáveres inmundos sobre los cuales hacían la maldición de dios y el horror de la humanidad son casi todos jóvenes agotados por los vicios cansados de una vida que ya no les podía sonreír niños envejecidos por el libertinaje y ahogados por la irreligión y hasta doncellas que vieron en la bala un revólver en la bala de un revólver el fin de todo la gloria la felicidad el socialismo avanza con el odio del corazón y el puñal en la mano los que lo siguen nunca tuvieron fe o la han perdido quieren sentarse en el banquete de la vida y se sentarán aunque tengan tal vez que tender los manteles sobre sus cuerpos de ricos y cabezas de reyes el anarquismo ahí está contando con satánica complacencia las víctimas ilustres que ha sacrificado y esperanzando esperando con sonrisa infernal y bomba en mano la hora en que suene su estampido y queden cientos de cadáveres en un mar de sangre la corrupción como inmensa ola de cieno se extiende por todas partes y la inocencia arrojada del mundo se vuelve al cielo quien suprimirá esos crímenes quien detendrá el socialismo quien matará al anarquismo quien purificará la atmósfera sólo la educación cristiana pero hay no hay salvación para la sociedad porque de nuestros hijos no queremos hacer cristianos y porque nosotros mismos no somos verdaderos cristianos